Quiero ir desnudo en la calle, vos no me rompas las bolas Si me hago 500 tatuajes, vos no me rompas las bolas Si no tengo ganas de nada, vos no me rompas las bolas Si no entendés, cerra el orto, no me rompas las bolas Quiero ir desnudo en la calle, vos no me rompas las bolas Si me hago 500 tatuajes, vos no me rompas las bolas Si no tengo ganas de nada, vos no me rompas las bolas Si no entendés, cerra bien el orto, no me rompas las bolas Si quiero me quedo llorando, hasta que se haga de día Si quiero me cago de risa, por lo que no le estoy contando Si quiero me quedo callado, a ver quien primero se olvida Si quiero me saco la vida, total yo la sigo donando Quiero ir desnudo en la calle, vos no me rompas las bolas Si me hago 500 tatuajes, vos no me rompas las bolas Si no tengo ganas de nada, vos no me rompas las bolas Si no entende cerrar el orto, no me rompas las bolas Solo comer con traje, pero no tengo un peso Préstame para el viaje, después te paso envuelto Un día me viste una cara, después no la viste de nuevo Si quiero soy más que el sistema, si quiero tampoco te muestro Quiero ir desnudo en la calle, vos no me rompas las bolas Si me hago 500 tatuajes, vos no me rompas las bolas Si no tengo ganas de nada, vos no me rompas las bolas Si no entende cerrar el orto, no me rompas las bolas Quiero ir desnudo en la calle, vos no me rompas las bolas Si me hago 500 tatuajes, vos no me rompas las bolas Si no tengo ganas de nada, vos no me rompas las bolas Si no entende cerrar el orto, no me rompas las bolas Si no entende cerrar el orto, no me rompas las bolas Si no entende cerrar el orto, no me rompas las bolas Si no entende cerrar el orto, no me rompas las bolas Si no entende cerrar el orto, no me rompas las bolas Si no entende cerrar el orto, no me rompas las bolas